Hola Felipe, pues qué gusto estar aquí, vamos a platicar de Canoa a sus 40 años. Yo quisiera empezar platicándote a ti, más que tú me platiques a mí, lo que fue para mí a los 14, 15 años la experiencia de ver Canoa. Por desgracia, tus primeras películas eran clasificación C para adultos. Yo creciendo, que era muy cinero, esas películas no las podía ver todavía. Y quizá Canoa fue la primera, porque creo que la clasificación era para adolescentes, curiosamente. Adolescentes, así es. Y eso me sorprendió cuando la vi. Yo tomaba el camión a la escuela y pasaba siempre por Pacífico. Y había un billboard muy grandote, el billboard del ángel, que decía Canoa. Primero nada más decía Canoa y yo como que no entendía qué era una película acerca de una canoa, de un río, de qué podría ser. Y después estaba el subtítulo de esto, Memorias de un hecho vergonzoso. Total, un día de regreso a mi casa decidí bajarme del camión para ir a ver Canoa. Te puedo decir que por el resto de la semana, cada vez que regresaba de la escuela, me bajaba en el mismo lugar del camión para volver a ver la película. Para mí fue una revelación. Era una película, una parte obvia, porque eso se hablaba ya en esa época, era la parte subtextual para hablar del 68, que era un tema tabú en México. Y era una película que sucede en el 68, en el contexto del movimiento estudiantil. Pero es un hecho, aparte de lo que todo mundo conoce como el 2 de octubre, la telolco. Muchos lo veían como una mera metáfora del 68. A mí me parece una película muy misteriosa, una película mucho más grande que eso. Que nada más es una metáfora de otro hecho. Y esto en muchos niveles. Y en el curso de mi vida, Canoa es una película que he revisitado constantemente y que siempre me ofrece nuevas interrogantes. ¿Me puedes narrar un poco el proceso desde el momento cuando tú ibas a ser Canoa? Bueno, había una especie de grupo particular de escritores en la sección de autores que habían establecido una suerte de concurso de guiones para ser financiados por el Banco Cinematográfico. Paralelamente a esto, el Banco Cinematográfico, a través de sus empresas, Conacite, Conacine, no recuerdo qué otro más, había empezado en la fórmula de la cogestión, o sea, películas de paquete. Una parte la ponía el Banco Cinematográfico a través de estas empresas y la otra parte, los trabajadores intelectuales y técnicos aportaban una parte o la totalidad de su sueldo para hacer la película. Con lo cual, se hacían películas de poco presupuesto, pero realizables. ¿Por qué estas fórmulas? Precisamente porque los productores tradicionales se habían retirado totalmente de la planta de producción. Era un cine financiado fundamentalmente por el Estado. Así es, a través del Banco Cinematográfico. Rodolfo Echeverría estaba a cargo de la industria cinematográfica. Del banco. Del banco, bueno, de la industria, básicamente. Él, básicamente, es del Estado, hermano de Luis Echeverría Álvarez. Así es. Presidente de México en esa época. Él fue de los autores intelectuales de la masacre de México en el 68. Fue definitivamente el autor de la masacre del 10 de junio del 71. Y fue el creador de la guerra sucia. Este presidente tiene su hermano en la industria del cine. En un momento donde hay una nueva generación de cineastas que resulta, ahora sí, que son unos latosos. Traen voces individuales. Ya no les interesa el mexiquito romantizado. Y de pronto quieren hacer un cine mucho más directo, que hable mucho más directo de una realidad donde ya la violencia, el sexo, son parte de las necesidades de estos cineastas. Y no de manera explotativa, sino de una manera mucho más articulada. Y sí, una cierta molestia también social. ¿Cómo era esa relación cuando tienes al hermano del presidente a la par de todo esto? Primero, yo diría que antes de ser, aunque parezca contradictorio, hermano del presidente, era actor. Era actor, ok. Y los actores, como tú sabes, no tienen nexos familiares, tienen ellos mismos. Lo suyo. Ajá. Y Rodolfo llevaba muchos años de actor. Rodolfo Landa, que galán. Él y su olfato personal se dieron cuenta que el cine mexicano se estaba yendo a pique. Es decir, las películas en turno de Mauricio Garcés, de mayordomo, en las casas del Pedregal, Sor Yeyé. No, Sor Yeyé no, pero Mauricio tiene la suya. Bueno, no era el éxito tradicional. En cuanto a las películas, campiranas de la hija del hacendado enamorándose del caporal, ya no hay la posibilidad. sabía él eso. Y además sabía que existíamos. Y sabía que no solamente queríamos un cine distinto, sino que queríamos pedir ciertas cuentas, porque lo sabía. Y yo creo que tomó el atrevimiento de financiarlas parcialmente. Oye, es que sería bueno también situar a Tomás, Tomás Pérez Turrent. Por supuesto. Es fundamental. Porque Tomás, que fue asistente de Langlois en la Cineteca en París durante cinco años, tenía una carrera como crítico de cine, como periodista, y quería escribir guiones, por supuesto. ¿Dices que yo no sabía su primer guión? Su primer guión. ¿No había hecho...? No, creo que algún documental, alguna cosa, pero no... Sí, pero no una ficción. Bueno, para que la gente tenga contexto, Tomás Pérez Turrent después escribió... Sí, siguió de guionista. De guionista. Y escribió para varios realizadores. Sí. Yo creo que con Tomás lo que habría que considerar es la voluntad de generar un relato testimonial, la exactitud de la palabra. Un testimonio de lo que es el linchamiento de unos jóvenes en México. O sea, en cuatro palabras. ¿Tienes una idea cómo fue el punto de partida para Tomás? Sí, para Tomás fue una nota periodística. De la nota periodística fue una investigación muy ligera, muy breve, y de ahí pasó a la estructura, una estructura casi periodística, en forma periodística, de nota, y luego se fue a hablar con Fons para ver si Fons acordaba trabajar con él. Por razones que ignoro, Fons no pudo. Tomás y yo, que éramos muy viejos amigos, me propuso el proyecto y yo acababa de salir de una cosa muy complicada, muy pesada, poco articulada, que se llamaba Aquellos Años. Aquellos Años. Y estaba en franco desencanto, ¿no? Y lo de Tomás me pareció no solamente muy atractivo, sino yo tengo, tenía muchas, mucha fe en Tomás desde hace muchos años. Continuamos con las investigaciones y cada vez fuimos profundizando más hasta conocer a los sobrevivientes del acontecimiento. Y ahí me di cuenta que sí quería hacer la película, pero no como tradicionalmente podría haberla hecho al estilo de Costa Gabras o del cine que estaba en turno en ese momento. Este cine socializante, este cine de denuncia política, lo que sí no terminaba yo de racionalizar era la brutalidad de los acontecimientos y mi espacio cinematográfico para relatarlos. Porque, Alfonso, nosotros conocemos la capacidad y la resistencia del espectador, pero también hay cosas que el espectador no tolera más. y el relato de los sobrevivientes rebasaba por mucho lo que podía tolerar el espectador. Exactamente. De ahí es donde comienza la construcción que no puedo racionalizar en su totalidad, pero que sí puedo entender por partes y explicar de cómo decidí filmarla. Pero, espérate, hay una cosa muy interesante. tú dices había un guión de Pérez Turrent. Sí. Pero ese guión no tenía esa estructura coral que tienes. No. Tenía descripciones al modo de Tomás muy sencillas, muy precisas, sin énfasis ninguno, dejándole al realizador la responsabilidad. de Pérez Turrent. Ahora, pero tienes alguna memoria de... Es que hay unas decisiones que son muy radicales y que son muy poco convencionales y de hecho sin precedente en el cine mexicano. No, yo creo que tiene precedentes sí en el cine mexicano. ¿En cuál? En el compadre Mendoza. No el distanciamiento brechtiano que tú utilizas. No, no, pero en el compadre Mendoza hay cosas que me venían a la memoria y que yo decía se parece demasiado a algunas partes de las cosas de Fernando de Fuentes. El gran problema, Alfonso, necesito insistir, es que la resolución cinematográfica está mucho más cerca, ligada con Alex Phillips Jr. que con Tomás Pérez Turrento. A ver, para nada más darle contexto, Alex Phillips Jr. es el director de fotografía de Canoa, un gran colaborador tuyo durante los años y de tu generación, porque el chivo de la generación fue posiblemente, sin duda alguna. Hijo de Alex Phillips, el gran director de fotografía desde el cine mudo. Así es. Me interesa saber cómo fue que la participación del director de fotografía, que para mí es un tema muy cercano, porque muchas de mis transformaciones en las películas es colaboración con el chivo también. Entonces, ¿cómo fue este asunto con Alex Phillips? Así es. Alex Chico Alequi no era precisamente un intelectual ni un hombre muy culto, pero tenía un ojo tremendo, una intuición, como son los fotógrafos y los pintores mexicanos. Este es un país de... No, es un país de visión. Más que narrativo. Más que narrativo, en efecto. Pues Alex me ayudó mucho para estas decisiones en la medida en que le dijo quiero que estés quieto y quiero que no sintamos nuestra presencia. Quiero que los lentes sean los lentes más tradicionales del cine. No quiero largas focales, no quiero out focus, no quiero movimientos, distracción ninguna. Dios no sabe. Quiero que veamos en cierta medida, me acuerdo muy bien, le dije cómo James Stewart ve desde su ventana lo que sucede en el patio de su casamejo. Ya me acordé. Con eso fue. Pero, bueno, eso habla de ciertas decisiones de la Cámara, pero hay este asunto de que tienes una combinación de una reconstrucción histórica, un documental oficialista de estadísticas, un documental de corto y más sociopolítico que lo pude haber hecho Fons o que lo pudiste haber dirigido tú. O Paul. O Paul LeDuc. eso hubiera sido un perfecto Paul LeDuc. Cine de terror. Sí. Thriller. Tienes, junto con eso, el rompimiento de tiempos, donde empiezas en un tiempo, te vas para atrás, te vas para adelante. Sí. O sea, todo eso, esa estructura. ¿Ya estaban en el guión? ¿Fue algo que trabajaron juntos? Lo trabajamos juntos, pero parte de ellos ya estaban en el guión. Esta estructura múltiple e intercambiable, porque no respeté algunas cosas del guión y están alteradas en el montaje final, en la edición final, estaba ya en el guión. Lo que no estaba en el guión era de qué modo había que filmar a Enrique Lucero, porque eso nunca está en el guión. O de qué manera había que mostrar la gente corriendo como enloquecida, cuesta para arriba con la iglesia prendida en el fondo de la pantalla, en la parte de atrás. Todo esto no estaba porque hay películas y tú lo sabes tanto como yo y por eso es difícil racionalizarlo todo, que comienzan a vivir en el rodaje y comienzan a darte el aliento de ese siguiente shot o de esa siguiente secuencia como si naciera de una manera natural. Es decir, que al llegar a ciertos sets no tienes dudas. Y en esta película la película comenzó a filmarse sin dudas. Alex sabía lo que yo quería. Tomás estaba sentado a nuestro lado viendo su guión y sobre todo los sobrevivientes estaban ahí. Los sobrevivientes de Canoa. todo el rodaje ahí y los actores condicionados por la presencia de los verdaderos personajes actuaban de una manera como nunca habían actuado ni en películas ni en teatro. y es que los sobrevivientes les decían no, ahí me dio miedo y ahí yo cerré los ojos. No había necesidad de indicarle a los actores nada. ¿Qué tanto de los perpetradores también tuviste la oportunidad de tener contacto? Los perpetradores sí es diferente, ahí sí hubo que trabajar mucho más. Esa es la parte oscura siempre del precipicio del abismo. Y quizá más compleja. Mucho más compleja. Los malvados son mucho más complicados de lo que parece siempre porque sus razones tienen. Pero es muy interesante que la misma estructura te permitió darle dimensionalidad a esos perpetradores. Sí, por lo mismo de que es una película coral. Creo que es coral en muchos niveles, en distintos niveles. Entonces, ¿por qué no me comentas para ti qué significa este asunto de que no es una película coral? Es una película coral porque todos al fin y al cabo en la realidad nos mintieron porque todos participaron. participaron muy pocos en contra del linchamiento y otros muchísimos a favor del linchamiento. Pero ¿dónde está el centro de ese coro? Está en la personalidad de Enrique Lucero. ¿Qué es Enrique Lucero? La figura del hombre respetable, del representante de la fe, que no se puede cuestionar, que no se puede poner en entredicho y que el documental al modo de los cineastas de los 70 contradice con el campesino y del cual el documental oficial nunca se menciona. Claro. entonces de alguna manera es la figura central de toda esta población de 4 mil habitantes que obedece a lo que dice, lo que manda, lo que cuestiona, lo que cobra. Y este coro se mueve según lo indique el representante del orden. el verdadero representante del orden. Que a su vez está conectado con el gobierno que lo único que hace es alimentar. Pero es que eso es lo importante y tan relevante bueno, en México todavía y en todo el mundo el sentido de que esta película trasciende la narrativa de un hecho histórico que pasó hace muchos años. Es una película que está viva. Lo podemos ver y en México es aterrador ver cómo eso se repite. Tenemos Ayotzinapa hace un par de años. Tenemos todos los días ahí donde hay una complicidad entre las autoridades municipales y los pequeños poderes. Y curiosamente ya es algo que utiliza la película de una manera muy interesante son los megáfonos. Las bocinas. Es el equivalente local y de su momento a lo que serían los medios el control de los medios de los medios masivos. Así es. Lo que actualmente en México bueno, lo tenemos en las noticias tira nada más una versión oficial y atacan a estos individuos molestos para el sistema. Las bocinas Alfonso son la voz de ese centro del coro. La voz que delata que delata en náhuatl o en castellano a los que beben a los que no han pagado su cuota a los que ahora delatas a los que beben que no han pagado la cuota porque el que bebe que si ha pagado seguramente es perdonado. Es perdonado. Pero son los mismos que delatan lo que ha anunciado el cura párroco. Ya llegaron los comunistas. Ya llegaron los que nos dijeron que iban a robarnos. Ya llegaron los bandidos al pueblo. Los adijeron. vecinos y gentes. Miren, ya vienen. Ya están cerca. Esa esa voz es la que centra todo el coro a participar de el linchamiento. Y conste que eliminé la secuencia donde beben en el atrio en el atrio de la iglesia alcohol antes de subir a la casa de Lucas. Alcohol repartido por Malena Doria según han hecho con anterioridad en contra de los de la central campesina independiente. En fin, lo eliminé y ahí tienes una de las explicaciones porque me parecía que eso iba a reducir la película a una visión muy limitada. No era necesario ver que bebieran para tener ánimo. No, eso ya era como muy gratuito. hubiese podido leerse como que estás tratando de apuntar el dedo. De aquí no se necesita. Inclusive coloqué la secuencia del sacristán pidiéndole al del teléfono que llame a la policía. Cierto. Dice el padre que hables por teléfono a Puebla, a la policía, porque allí hay unos estudiantes que van a poner una bandera comunista en la iglesia. Porque así textualmente uno de los testigos me dijo no es cierto, el cura pidió que fueran a llamar a la policía. Lo ponemos. No reduce en nada. No, ni la responsabilidad de estos ni mucho menos. A mí como una parte que me fascina de tu película es esta estructura en donde son estilos tan distintos y no solo eso. Si ves la película desde el principio es una película que son informaciones abstractas que se van sumando una a la otra pero no es una narrativa convencional donde vas y conoces un personaje y desarrollas el personaje y a partir del personaje te vas involucrando en la historia. Aquí es lo opuesto. Te involucras en datos objetivos. Tu película empieza con la redacción de un periódico recibiendo información de su periodista con este lenguaje de periodista de campo que tiene sus clichés de cómo narrar la noticia y te narran con objetividad qué es lo que sucedió hasta el momento que saben. Eso lo empieza a combinar con estos documentales oficiales. Después empiezas poco a poco con tus personajes pero no te estás involucrando a saber sus backstories y todo esto. No detallamos para nada. Simplemente mencionamos Puebla las víctimas. Yo creo que fue una decisión muy valiente o muy irresponsable el pensar que esto iba a funcionar. Yo lo discutí con Tomás. Le dije no tengo pasado ninguno back ninguno de estos chavos. No siento necesidad de ello pero el espectador no tendrá necesidad. Me dijo si tú estás en el tono de la película tal y como cuando el hacha rompe la puerta y vamos al cura que camina por el campo y dice yo estoy enfermo. Es a base de estas rupturas donde vas a intrigar donde vas a presionar sobre el espectador y si el encaje general de todas estas cosas disímbolas aparentemente debe dar el tono de la película debe dar la coherencia de la película el problema era la coherencia de la pero es que esa coherencia es una locura que esto haya funcionado de pronto tienes shots donde son shots de thriller de terror y lo tienes totalmente asumido como lo rodaste en la mente me viene ese shot donde estamos detrás de estos dos personajes y uno manda al otro y nada más lo ves alejándose en la lluvia que es totalmente de thriller sí pero lo precede el shot de todos ellos corriendo bajo el agua claro de alguna manera el recuerdo geográfico está puesto en ese socalito bajo la lluvia no sé si me se lo cual hace que el espectador se va inquietando pero sabe que todo sucede en el mismo espacio al suceder en el mismo espacio Alfonso genera eso si quieres admitirlo así un código de opresión me gustaría que me platiques un poco el sentido de Canoa es tu quinta película cuarta debe ser mi cuarta película tu cuarta película hay manera de ver mi percepción es que es un parteaguas en tu carrera y hay algo también temático que a partir de Canoa como que tomaste un nuevo rumbo voy a decir que la manera de como yo veo las cosas Canoa es donde encontraste tu voz el tema de la de la violencia del abuso de la autoridad eso es creo que empezó realmente a partir de Canoa ¿verdad? se presiente y lo digo con modestia en un largometraje documental que se llama Los que viven donde sopla el viento suave donde en un momento dado hay una secuencia del jefe de la policía seri con lentes oscuros y la pistola a la vista no solamente habla de su calidad de vida como nómadas sino que él es algo más el orden el orden entre los que no tienen casa entre los que no tienen tierra entre los que no tienen derechos y ahí enfaticé muchas cosas de ese personaje porque él representaba lo que es habitual en México lo que nos come a todos que es la violencia contenida cuando comencé a trabajar con Tomás y a conversar previamente con los sobrevivientes ellos tenían una visión muy muy detallada de lo que les había sucedido y sentí que me complacía un poco reponer reconstruir la exactitud la verosimilitud de esa violencia me pasaba un poco por encima le dediqué mucho tiempo a la mezcla de lo que parece ser sangre y que siempre en el cine mexicano es una catástrofe y en aquellos años era esa sangre roja roja carnes era ridículo pero en fin para bajarle de tono y descubrí que lo que me interesaba era presentar la violencia hacer abstracción de la violencia y mostrar la consecuencia la consecuencia hay una gran diferencia para mí en las películas donde presentan la violencia que siempre es atractiva a las películas que muestran las consecuencias de la violencia es una gran diferencia porque el espectador es el que aporta la violencia es innumerable la cantidad de gentes que he encontrado en estos últimos 40 años y que me ha dicho no resisto sus películas por la violencia aquella secuencia donde matan a palos a uno de los trabajadores al pie de un arbotante yo les he dicho no recibe cuatro palos no es cierto es una secuencia que dura un minuto de palos el espectador la pone se suma todo el espectador claro canoa es que tiene un ingrediente que no tenían las demás películas un ingrediente que es abiertamente la operación de maldad abierta franca sin manera de tamizarla del gobierno y de la fe de los representantes de los dos poderes ¿qué diablos debes hacer aquí? ¿estamos trabajando entre la universidad? siempre la universidad el cine mexicano recuerda toda la historia del cine mexicano esos dos representantes son siempre intocables buenos bonachones tradicionales representados por los más grandes estrellas de nuestra historia nunca están puestos en duda nunca están puestos en la picota es una responsabilidad le dije a Tomás que sé que es cierta y además porque conocimos directamente al padre Mesa y bueno pues no había duda de quién era pero ¿cómo lo voy a mostrar? ¿con una película de denuncia? no no es que no es una película de denuncia lo único que puedo ser repito es ser un testigo de esto para que esto pese tantísimo que el espectador no me pueda poner en duda a mí alguien dijo ayer me parece que para entender el cine mexicano hay que ver Canoa sí y yo estoy de acuerdo es una película Canoa es una película sin precedentes algo que a mí me fascina es ese distanciamiento brechtiano donde tú dejas solo involucrarte emocionalmente hasta cierto límite cuando tú completamente sacas al espectador en contra de la tendencia a Hollywood que es meter y meter más al espectador tú lo sacas para que tenga una visión mucho más reflectiva de lo que está viendo eso me parece imprecedente en el cine mexicano no creo que haya referencias antes no el cambio de Canoa es que la intención fundamental y definitiva para dejarlo en claro Alfonso es que el sentimentalismo como se quiera llamar que es uno de los motores básicos del cine latinoamericano salvo algunas excepciones no es el camino que a mí me interesaba continuar sino detener como bien dices el espectador a que reflexionen llamen al doctor González qué barbaridad mira cómo vienes y todavía vives qué comes que resistes tanto las películas mexicanas están llenas de canciones no es por lo que se cante sino que la canción no acaba nunca y Canoa lo que se rompe la canción en el momento que la lágrima va a aparecer tiene que entrar la antítesis o la tesis y decir yo no tengo nada que ver ahora es tu primera película sin música sí el cine mexicano no se nos daba eso de hacer cine sin música no pero lo discutimos con Tomás porque cuando Tomás vio el primer corte vio otra película que no era por supuesto la que estaba escrita pero esto es una historia vieja nunca nada se parece pero pero me dijo no es exactamente lo que yo esperaba le dije yo tampoco sorprendidos todos ¿la edición de música vino después o desde la preparación ya sabías que no ibas a meter nada de música? me caga la música ya con eso me caga pero la habías utilizado antes en las otras películas la habías utilizado pero cada vez que hay que entenderse con esta personalidad que te trae un bulto abstracto donde te entiendes con figuras que no son nada certeras y donde finalmente al momento de colocarla hay que cerrar una puerta dramáticamente y le tienes que decir pues tus pinches trombones se van porque se queda mi puerta no puedo además la música siempre me remite a un a este lado banal y cabrón de 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 concesión de que si algo no está bien es como las sopas minestrone ¿no? le pones un poco más para que no sepa o para que si se entienda o para que sepa algo o para que sepa algo claro además música en canoa ¿para qué? la de los boleros sentimentales pinches arrastrados que ponen en las bocinas ¿qué otra música hay? la del final ¿la del final que es la la náhuatl sí, sí, sí la danza del diablo a ver, hablemos hablemos de la danza del diablo a ver pues el diablo está en el atrio no entra en la iglesia de la iglesia sale el santo y la procesión o sea que el diablo vive ahí adentro el diablo está afuerita ¿afuerita? pero no le pasó nada ¿qué dice al final Salvador Sánchez? ya están recolectando que es que los muertos de la universidad estábamos mal ahora estamos peor ¿sigue el diablo? creo que es un buen testamento de lo que es este país estábamos mal pero ahora estamos peor sí, porque hay una nueva colecta sí todo al fin y al cabo es colecta ahora esa imagen del diablo ¿cómo se dio este asunto? es en cierta manera circunstancial porque al hacerse los pick-ups parte de los pick-ups corresponden a la fiesta de San Miguel Canoa la fiesta anual y esperamos ese tramo que nos sucedió durante la filmación para ir a San Miguel Canoa eso sí está rodando eso sí está a ver eso está interesante ¿dónde rodaste la película? en Santa Rita Atahualpan ¿te queda en? el otro lado de la Malinche exactamente Malinche es la montaña sí un pueblo similar parecidísimo todos los pueblos son parecidos sí, sí, sí a espaldas de la Malinche con los mismos elementos geográficos que es que es San Miguel Canoa y y se escogió por eso ahora cuando estaban rodando sí hubo alguna reacción de San Miguel Canoa fuimos infiltrados y el personal de apoyo por decirle algún nombre como toda la toda la película de noches con lluvia llevaba mangas y armas porque estábamos infiltrados con los extras no podíamos saber cada noche se pagan los extras se van vuelven en la noche siguiente nunca sabes quién es quién el cura de Santa Rita Atahualpan sabía lo que estábamos filmando ¿y él estaba así tranquilo o le preocupaba? bueno se le dio mil pesos cada viernes sí, ya con eso y trece mil pesos en la sacristía ah, bueno bueno eso mira aprendiste tratar con oscuro pero sin embargo sí fueron a filmar San Miguel Canoa sí pero pick-ups sí pero cuál fue la pero ya habían pasado seis meses y la película no había salido y no sabían que eran las mismas gentes que habían hecho eso era nada más una reflex y dos gentes dos gentes ahí ¿cuántas semanas filmaste? cuatro y media Canoa está rodada cuatro y media semanas y dos días de pick-ups saliendo todos los días del DF a la locación casi Puebla y regresando otra vez sin pago de hotel trabajo importante un esfuerzo notable yo pensaba que era una película más grande donde los técnicos aportaron su dinero a regañadientes porque estaba poniéndose en duda la honorabilidad de un cura lo podemos ver todos los días lo podemos leer en los periódicos está en todas partes hasta en los servidores del señor los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio oye y creo que algo que es interesante hablar es del reparto también yo pondría aquí un punto muy especial sobre Enrique Lucero y es que qué descubrimiento para mí cuando yo vi Enrique Lucero Enrique Lucero fue recogido en una banca de Roma, Texas cuando era bebé por una pareja de texanos creció en Texas su lengua natal era el inglés vino a México porque era obviamente de origen mexicano y fue un actor célebre bajo las órdenes de Usigli que era el gran de teatro pero Enrique luego se fue a Francia sí, tuvo una carrera fuera de México hizo películas con Giovanni José Giovanni dominaba al francés y era profundamente religioso católico católico cuando le ofrecí el papel me dijo que de ninguna manera después de haber leído en los primeros días de pick up dentro de de Santa Rita a Tahualpan me informaron el asistente que Enrique Lucero había venido en su coche había subido al camión de vestuario y se había puesto una sotana y que se había ido y a las seis de la tarde o cinco y media a la hora del corte para regresar a México Enrique con la sotana se sentó a mi lado y me dijo textualmente confesé a tres sí acepto y aceptó hacer el papel y lo hizo admirablemente bien en contra de su creencia me parece que yo ya había visto alguna vez a Lord Sánchez cuando yo vi Canoa pero cuando vi era ver a un campesino y cuando ves a Ernesto Gómez Cruz tenía la ladinés la ladinés totalmente bueno que se explotaron en una manera maravillosa después hasta en el apando y en muchas otras más para adelante en el caso de Salvador Sánchez él repitió exactamente la grabación con entonaciones giros idiomáticos pausas tal cual nos lo dijo el campesino que grabamos ya no tienen juicio que caso le hacen el padre que nos van a quitar no tenemos nada pero lo dije el pueblo trae susto ya de anterior habían grabado un campesino completamente o sea que el documental de Duke que le llamo lo habías hecho también ya lo habías hecho ese estaba hecho por eso alguna vez tuviste la tentación de dejar al campesino original en vez del actor no no ok no no porque de alguna forma estamos hablando de cine claro de ficción de ficción y solamente el cine de ficción y también eso le ha sido más de denuncia habría sido habría sido a mi juicio no muy honesto de integrar un elemento real dentro de la ficción sí aunque aparentemente estoy jugando con ficción y documental documental real pero esto pero esto es otra ficción más no sé no es que es que creo que esas decisiones son lo que hace que esta estructura de de formatos diversos sí tengan una cosa orgánica creo que si de haber puesto una parte realmente documental es que creo que hubiese roto ese 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 balance bueno la parte documental se siente por el tipo de emplazamiento sí pero pero me refiero un documental real pero es un documental recreado Barrios Gómez sí cómo fue la recepción en ese momento en México de la película digo la película fue a ganar el premio jurado en Berlín y otros premios internacionales pero qué pasó en México cómo fue la iglesia el estado todo todo reseña internacional de cine cine roble el pinche cine roble se cae aplausos Tomás y yo no sabemos ni dónde meternos pero una reacción bárbara nos vamos a Berlín en febrero nos dan el oso de plata en marzo cuatro estrenamos en diez salas y la película se queda setenta semanas y en cuestión y en cuestión de la respuesta digamos editorial la respuesta de parte de la iglesia si es que hubo la respuesta de de dos colores monseñor Méndez Arceo lo recordará me acuerdo perfectamente para los que no no saben Méndez Arceo era un era el obispo de Guadalajara que era además parte de la teología de la liberación así es eso quiere decir curas que están muy involucradas socialmente con movimientos de izquierda con movimientos sociales y una proyección en Cuernavaca donde hay una buena cantidad de sacerdotes católicos jóvenes se ve la película en sesión privada y Méndez Arceo explica por qué es una película necesaria por otro lado en todas las demás iglesias de la Ciudad de México o del país estoy en el cartel que está en la entrada de películas que no deben verse ah que orgullo hay fotos eso está bonito y en la administración pública pues hay un silencio absoluto Rodolfo Echeverría está muy orgulloso de ella a mí lo que lo que me sorprende es que mi percepción de adolescente en esa época era la total falta de libertad de expresión yo me acuerdo de una cantidad enorme de películas vetadas en México tú no podías ver una cantidad impresionante de películas porque estaban prohibidas sí una cantidad de películas de las cuales la gran mayoría eran la secretaria caliente y todas las no había toda una una serie de películas políticas que no podían pasar en México no lo dudo porque porque no existía RTC pero sí la censura la censura existía y acuérdate de la sombra del caudillo pero la sombra del caudillo no era un problema del gobierno un problema del ejército ah en México ejército municipios gobierno y demás o sea es la una película bloqueada desde los años 50 desde su nacimiento pero es a lo que voy es el hay el ejército siempre las voces vivas siempre el ejército no le gusta bloqueenla la iglesia no le gusta bloqueenla y como mucho ojo que atrás de Rodolfo Echeverría muy probablemente muchos otros políticos mexicanos del PRI les cagoja eso estoy seguro lo que pasa es que esto es muy ambivalente quien se iba abiertamente de esos políticos a denunciar o poner en el patíbulo al hermano del presidente nadie yo no sé sobre qué cuerda jugó Rodolfo lo que sí sé es que jugó abiertamente hasta las poquianchis que es la tercera película donde de plano el presidente y él me dijeron carajo está usted decidido a hacernos la vida imposible pero no pasó de ahí tampoco nada es todo lo que puedo decir yo no puedo 40 años defender figuras no para mí no yo quiero entender más que defender o atacar yo quiero entender es que me parece muy bizarro este asunto en un país no cabría la posibilidad Alfonso de que Canoas tuviera mucho más por arriba de ellos sí yo creo que sí pero también por eso mismo no la interpretaron como una agresión mucho más fuerte contra el clero que contra México y la administración no pensaron no pensaron en sus intereses políticos muy controvertidos en las regiones de Puebla y todo esto no habría otras historias por abajo no lo sé yo sé que todo esto por alguna razón se filtró la película encontró la puerta y ya fue tarde para detenerla eso es lo que yo pienso creo que la influencia de Canoa para cineastas y cineastas mexicanos ha sido inmensa personalmente el narrador de de en Itumama también está tomado de Canoa lo habíamos conversado eso lo hemos lo hemos hablado en varias ocasiones y creo que hay un legado mucho más importante todavía Felipe ustedes son una generación que empezaron con muchas dificultades y carencias cuando llegaste de México algunos otros que ya estaban aquí que si se abrió la puerta en ese en ese sexenio donde tuvieron ustedes su su Shangri-La su pequeño paraíso que cinco o seis años después le cerraron la llave pero por completo por completo pero fue y algunos fueron a la cárcel algunos sí es cierto terminaron algunos en la cárcel y entonces lo que es impresionante esta generación es que de la nada de pronto es el todo y de pronto es una carencia mayor que la anterior así es en donde después de haber explotado y expresado preocupaciones personales por sobrevivir tienen que estar haciendo productos comerciales comerciales y de pronto tratando de todavía jalar su película personal entre tratar de sobrevivir entre entre estas entre películas comerciales y documentales institucionales y una vez más regreso a mi percepción lo que esto produjo fue en muchos casos también una generación que una vez que medio que tomaban una cierta posición fue de ya agarré aquí mi hueso no lo suelto así es y se reflejaba mucho con el apoyo a los jóvenes y puedo decir que había muchos directores en donde los jóvenes digo nosotros porque en esa época era yo de los jóvenes no éramos muy muy bien aceptados o apoyados yo diría no apoyados no apoyados no aceptados pero no apoyados era y ni siquiera atacados simplemente ignorados ignorados así es sin embargo había un puñado de gentes que a mí me tocó a la mejor otras gentes le tocó a otras gentes pero a mí me tocó un puñadito de gente con mi buen tío Pedro Armendariz contigo que pronto y digo Pedro Armendariz no era director pero era parte de la amistad de todos ustedes pero sobre todo tú Felipe donde a ti los jóvenes nunca te dieron miedo de hecho tú siempre fuiste muy generoso con las generaciones más jóvenes y siempre lo has sido sí Alfonso porque yo he tenido muchísima suerte en el cine mexicano son contadas las gentes que me cerraron las puertas en las narices aprendí realmente no en el IDEC aprendí de todos los técnicos de la gran historia del cine mexicano que ya no hacían películas sino que sobrevivían cambiándose de unidad y ellos me enseñaron muchísimas cosas y en general encontré simpatía apoyo y estoy y estoy siempre convencido de la obligación de transmitir la estafeta adorando 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 Gracias.